¡Salió la grande hermano! ¡Salió la grande! ¡Mira! 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 ¡Mira ese sonido! ¿Pero qué pasó? No, estaba, mira. Enfoque todo, enfoque todo, mira. Le estaba haciendo un lance al abuelo allá. Y escuche que llevo y llevo y... Mira cómo me dejó el tribo. ¡Avenico! Déjalo ver el tribo y mira cómo me dejó. Lo... Lo cruzó. No, estamos hablando de una carpa más de 4 kilos, ¿eh? Más de 4 kilos. ¡Fácil! 6 kilos, dice el abuelo. ¡Fácil! Más de 4 kilos. José va por ahí y me la va a cruzar todo. Así que no la levantes. Déjala que vaya por abajo la tanza. Ah, ya la levantaste. Ya te la cruzó, ¿eh? No, no, no. Déjala, déjala. Está por arriba. Bájamela. Ah, ay, Dios mío. Acá viene. ¿Está firmando, Mauri? Ahí, con ti, voy. Estoy de la clave. Vení, David. Así pegá el gritito tuyo, vení. Acá viene, Mauri. Oh, se me va a meter abajo los yuyos. Ahí está. Levanta, viejo. Levanta la tanza. Levanta la tanza. Ajústala. Ajústala, mira. Ahí está, mira. Mira. La tiene enredada. Carponazo, locos. Carponazo. Ahí está, Nico. Métete ahí. Métete un poquito más. Ay, se me saltó. Me cortó. Me cortó. Se me fue la moto. Hija de puta, mira. La concha es ubo. Adiós. 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 Adiós.